Rangue una temporada buena, digamos, con los dos fin de semana últimos largos del año, que fue el 24 y el 31, que realmente tuvo una movida importante, cantidad de visitas, que viene gente por ahí a ver, familiares acá en Tandil y empieza a hacer un poco de turismo. Y bueno, ya se empieza a ver en esta semana, primera semana, lo que es el movimiento, el tráfico hacia la costa, que Tandil ya se pone como un clásico que pasa en la costa y se quedan unos días acá en Tandil recorriendo un poco la ciudad. ¿Las expectativas son buenas para lo que queda el resto del verano en realidad? Sí, las expectativas son buenas, nosotros tenemos muchas ganas que el verano sea excelente, que nos acompañe el clima, que haga calor y que llueva un poco para que no haya incendios en las sierras, pero bueno, esperando que pasa y además sí o sí las expectativas tienen que ser buenas porque el sector realmente tiene una complejidad que si no tiene mucha venta se hace inviable el negocio, entonces sí o sí hay que apuntar al movimiento. Bruno, pero quienes no han acompañado esta vez son los equipos de fútbol que durante muchísimos años diferentes, pero han venido a la ciudad en pretemporada de verano. Sí, yo me acuerdo que era chico y bueno, fueron pioneros la selección argentina, River, Boca, que venían acá a Tandil a la posar los pájaros en la década del 90, digamos, y después de ahí ya se puso como un clásico Tandil en lo que era pretemporada de fútbol. Pero bueno, este año no hay ningún equipo que nos acompañe, realmente es para plantearse un poco más el sistema, digamos, porque estamos poniendo un nicho de negocio que es espectacular, tanto como los privados, sino como en la ciudad entera, digamos. ¿Tandil estaba en todos los suplementos deportivos? Seguro, vos tenías hoteles que estaban completas solamente con periodistas deportivos, digamos. Salían de Tandil, tenías las imágenes, el mismo efecto que tenía del Potro y Pico de Mónaco cuando ganaba algún Slam o algún campeonato, lo tenías con la pretemporada también que tenía 15 días los equipos que sacaban. ¿Pero qué pasó? Porque el año pasado sí hubo 3 o 4 equipos, no recuerdo ahora exactamente. Sí, el año pasado hubo 3 equipos, estuvo Gimnasia, San Martín y San Juan, y no me acuerdo qué otro equipo. Cambió un poco, Arsenal también estuvo, cambió un poco la perspectiva, los equipos grandes, la pretemporada directamente la venden, digamos los equipos de primera como es Boca, River, eligen donde ir, o sea, se van a Estados Unidos, se van a otro lado porque le ponen plata para que puedan transmitir los partidos. Mendoza en una época se los llevó a los equipos grandes, dándole alojamiento y la comida gratis a los equipos para que vayan a hacer las promociones. Y el problema que tenemos en Tandil, que es un problema que tenemos que resolver entre todos, es la falta de canchas de espacios deportivos que sean acordes, digamos. Hay muy pocas canchas, como la de Ferro, que están haciendo trabajos ahora de riego, digamos, que puede estar en condiciones, la Banco Provincia, pero son las únicas dos canchas que puede recibir un equipo para hacer una pretemporada. ¿Y eso lo es, entendés? Yo creo que eso es un determinante importante, digamos, el estado del campo de juego es importante, y a su vez yo creo que no estamos haciendo una promoción adecuada a nuestra ciudad en conjunto para traer ese nicho de mercado. Por ahí nos hemos apuntado a otro tipo de mercado y hemos dejado ese lado. Pero yo creo que con la fama que tiene Tandil y con lo bien que hacemos las cosas, con muy poquito lo podemos traer de vuelta. Gracias por ver el video.